Ahora la profesora Isabel Gómez entonces les va a hablar de la asignatura que ella tiene este semestre y ya está trabajando con ella. Sí, ya partieron trabajando, partieron en mi ausencia, pero ya retomé rápidamente el timón de la asignatura nuevamente. Ya están un poquito familiarizados porque han pasado casi dos semanas, pero de todos modos vamos a hacer un pequeño como introducción de qué sería esta asignatura que nos va a tocar ver este semestre. En realidad, descripción de materiales impresos viene a ser el proceso de catalogación, pero este semestre nosotros vamos a ver solamente la catalogación de materiales impresos. Y para el próximo semestre ya van a ver ustedes descripciones de otro tipo de materiales. Pero la base es el material impreso que de todos modos sigue siendo como el fuerte en la biblioteca. A pesar de la invasión de los medios audiovisuales, el material impreso tiene su peso, su presencia, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es catalogación? Entonces, aquí es describir físicamente todo tipo de documentos que se coleccionan en las bibliotecas a fin de poder identificarlos unívocamente. ¿Qué significa esto? Que si yo describo este libro o este material, ahora vamos a hablar solo de libros, después vamos a hablar de otro tipo de materiales, Pero si yo describo este libro y yo veo su descripción, yo no puedo confundirlo con cualquier otro, unívocamente. O sea que no lo puedo confundir con otro. Y voy a hacer una descripción de ese material. Ahora, al hablar de documentos, porque es descripción de todo tipo de documentos, es cualquier registro del conocimiento que pueda ser descrito y analizado para su posterior recuperación y uso. Entonces, el término documento es mucho más amplio que material impreso. Por ejemplo, si yo hablo de un material cartográfico, es un documento. Si yo hablo de un video, es un documento. ¿Por qué? Porque registra un conocimiento. Y lo que a mí me interesa es describirlo físicamente para poder recuperar esa información. Bueno, entonces, esto quiere decir que cualquier material que contenga información puede y debe ser considerado como un documento. Y por lo tanto, entra en la categoría de material bibliográfico. ¿Ah? Material bibliográfico, todo aquello que contenga información. Bien. Normalización. Aquí una pregunta clave. ¿Qué pasaría si cada biblioteca tuviera sus propias normas para describir sus documentos? ¿Y qué pasaría con los usuarios? Hay bibliotecas que dicen, yo no manejo con mis propias normas. Eso es un error garrafal. Puede tener unas normas estupendas para esa biblioteca. Pero, ¿qué pasa con el usuario? Si ese usuario después, por ejemplo, salió del colegio y llega a la universidad, y se encuentra con un sistema totalmente diferente. O viaja fuera de Chile, va a estudiar a otra parte, y llega a la biblioteca y no tiene idea cómo hacerlo. Para eso están las normas. Para normalizar y hacer que esto sea universal. Yo tuve una experiencia, yo trabajé en un colegio inglés, y realmente me impresionaba. El niño chileno tiene poca formación en el uso de biblioteca. Tiene muy poca formación. Los niños que venían de la extranjera, era impresionante. No preguntaban nada. Iban directamente al catálogo, buscaban su información, iban a la estantería, sacaban su libro. Niños que venían recién llegando. Y el niño chileno, ¿dónde busco? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde queda? 80.000 preguntas, porque no está la formación. Pero ese niño que venía de afuera, ¿por qué podía usar la biblioteca? Porque las normas son internacionales. Son las mismas, los registros son los mismos. Entonces, necesitamos normas internacionales que establezcan la forma uniforme para realizar los procedimientos. Y además, esto nos va a permitir intercambiar información. Y en el caso de la descripción bibliográfica, es muy importante. Bueno, catálogos versus bases de datos. ¿Cuál es la finalidad, nos vamos a preguntar nosotros, de describir los documentos de una conexión? ¿Para qué vamos a describirlos tan detalladamente y tan unívocamente? La idea es crear y desarrollar canales de comunicación para conectar la información contenida en esos documentos con las posibles consultas del usuario. Si el usuario me hace una consulta, yo a través del catálogo puedo descubrir si soy capaz de dar respuesta a esa consulta. Ese canal de comunicación que se crea entre la información y el usuario. Entonces, esa es la gran finalidad. Porque de repente la gente dice, ¿para qué tanto detalle, tanta cosa? ¿Por qué describir tan detalladamente este documento? Bueno, y la herramienta que permite establecer esta comunicación entre la información y el usuario es lo que llamamos el archivo de búsqueda o base de datos y que tradicionalmente es conocido como el catálogo. Originalmente fue el catálogo de fichas y hoy día contamos con catálogos en línea o catálogos automatizados. ¿Verdad? ¿Ya? Si ustedes me quieren ir interrumpiendo, me interrumpen. Bueno. ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Aquí los vamos a leer realmente porque esta es la idea, esto es lo que yo espero que ustedes adentren. Ojalá cuando terminemos de ver esta asignatura. Que los alumnos sean capaces de identificar los diferentes tipos de documentos primarios que presentan un registro del conocimiento. O sea, que sepan saber cuándo se trata de un documento que contenga información. Hay muchas cosas que contienen información y que a lo mejor no les ha tocado a ustedes. Puede ser, por ejemplo, hasta un disfraz, un jarrón, una fotografía. Son cosas que son documentos que de alguna forma nos están entregando una información. Bueno. Valorar la importancia que tiene la normalización en la descripción de materiales impresos. El bibliográfico. Comprender la importancia de la descripción bibliográfica en el proceso de transferencia de información. Manejar el concepto de registro bibliográfico. Que esta semana ya les tocó trabajar con el concepto de registro bibliográfico, ¿verdad? Tuvieron que manejar el concepto de registro bibliográfico y los principios que rigen su diseño lógico. Como se debe hacer de forma normalizada un registro bibliográfico. Conocer y aplicar los procedimientos que permitan realizar una descripción bibliográfica normalizada. Ese es el gran objetivo. Que al final del curso ustedes sean capaces de hacer una descripción bibliográfica normalizada. ¿Ya? Y adquirir una visión panorámica de las tendencias actuales en materia de descripción bibliográfica. Estamos en un momento de revolución en materia de normas, de reglas de catalogación. Porque se había hablado de que en el 2008, que es lo mejor posible, se iban a publicar las nuevas reglas. Y ahora están por publicarse. Dicen que a finales de año ya no se van a llamar reglas de catalogación agroamericana, sino que RDA se van a llamar. Reglas de descripción y acceso, una cosa así. No me acuerdo exactamente en este nombre. Pero estamos viviendo un momento revolucionario. Esto les va a significar, es mi ofrecado para ustedes, les va a significar que este año van a aprender las cosas. Y después, yo sinceramente, creo que es absolutamente necesario que una vez que salga... Siempre hay un periodo de marcha blanca, que son por lo menos dos años, porque cuesta poner en funcionamiento toda la maquinaria nuevamente. Pero, cuando salgan las nuevas reglas, yo creo que vamos a tener que hacer de todos modos cursos de actualización. También a distancia, pero vamos a tener que hacer cursos de actualización, porque ustedes quedaron en esta visita, quedaron así. Bueno, y justamente estas reglas... ¿Puedo preguntar? Yo pienso que en Chile va a haber una inercia por unos 10 años de uso de las reglas anteriores, todavía no. No, fíjate, yo no creo. No, no. Las otras reglas que fueron más revolucionarias que estas, oye, en dos años ya están siendo aplicadas. No, yo no creo más de dos años, ¿eh? No, 10 años. No, no. No, y ya las 10 se... Ya los catalogadores se están preocupando mucho y ya se están estudiando y ya están trabajando, que se dice, va a haber un equipo en la Biblioteca Nacional para ver la aplicación. No. Además, ¿qué saben qué pasa? Que estas reglas están de acuerdo a las necesidades actuales. Por ejemplo, todos los recursos electrónicos, prácticamente se pasaban como por encimita nomás en las otras reglas. Entonces ahora es una necesidad, es una necesidad. ¿Qué hacemos para catalogar el sitio web, por ejemplo, o tantos recursos electrónicos? No, eso no es necesidad. Pero yo creo que es importante, salen estas reglas, pero eso no significa que uno se ponga como loca a rehacer todo lo que había hecho antes. No, 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 si hubiera hecho, mira, la revolución de las reglas angloamericanas, segunda, fue una revolución. A mí me tocó vivirla, pero fue revolución, revolución. Y claro, no significaba votar los catálogos antiguos, te fichas y vestir de cero. O sea, uno corta, dice ya, en enero de tal año yo empiezo con las nuevas reglas superimposición, se llama a tu voz. Y en la medida de imposible ir convirtiéndola, convirtiéndola, se va haciendo. Pero no significa que no, porque sería de loco. Claro, nunca en las bibliotecas eso se hace tampoco. Uno toma una nueva norma, esa se aplica desde ciertas fechas hacia adelante, y en la medida de lo posible, se va haciendo de a poco lo a lo mejor. Claro, y se llama superimposición. Tú vas poniendo, mezclando los dos sistemas, te fijas, ya me diría que pueden, se van. Y uno si te hace cuenta, y en un momento en que ya está toda... Bueno, y ya vengan las nuevas reglas. Ah, ahora. Bueno, con la revolución del conocimiento, quizás de aquí a 10 años más las reglas ya van a quedar un solero. Bueno, quién sabe. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver en esta asignatura? Ustedes ya han visto un poco los documentos como medio de registro del conocimiento, tipificación y formato, después el archivo de búsqueda o base de datos del registro del documento, introducción a la normalización y compatibilidad en la elaboración de registros bibliográficos. Nos vamos a meter en las reglas de catalogación angloamericana porque de todos modos son una base superimportante para las nuevas que vienen. De todos modos, para ustedes es fundamental conocer estas reglas para poder comprender las nuevas después. Y vamos a ver el formato MARC a lo mejor no tan profundamente, pero sí, ya muchos de ustedes, yo he visto que en el foro hablan de repente del formato MARC, muchos de ustedes manejan un poco, ustedes no los que están aquí todavía, ¿no? Bueno, van a tener una idea, es un registro legible por computador, que codifica la información de tal forma que, por ejemplo, el código tanto, en cualquier parte que voy a saber que corresponde al autor, en cualquier idioma o lo que sea, y esto permite la conferencia, la información nos permite, por ejemplo, copiar catalogación hoy día, importar registros desde afuera y traerlos completos. Yo traigo el registro completo y después cambio las cosas que me acomodan para mi biblioteca y punto, y copio los registros, los códigos que me interesan, te fijas. Entonces, este formato no lo vamos a profundizar a lo mejor grandemente, pero todos van a quedar con una idea clara de lo que es el formato MARC. Que yo creo que es bien importante porque hay muchos de ustedes que ya están trabajando. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a ver. No sé si quieren hacer alguna consulta. Es un ramo mucho más técnico. Cuando trabajamos en gestión, yo encontré que fue súper entretenido, hicieron unos trabajos fascinantes y todo, es más dinámico. Esto es más técnico, es más frío, pero vamos a tratar de darle calorcito humano, de hacerlo bien entretenido. ¿Alguna consulta? ¿Y eso es la palabra tipificación? Tipificación. Sí. Significa los tipos. Los distintos tipos de documentos que existen. Entonces, ahí vamos a ver los audiovisuales, los impresos, los digitales, los que se yo te fijas. Distintos tipos. A eso se refiere a los tipificaciones. ¿Alguna consulta más? Bueno, espero que les vaya súper bien. Ya está. Eso sería todo. Por mi parte. Gracias. 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 Gracias.